A partir del 14 de junio y hasta el 15 de julio próximos, Twitter se convertirá en la plataforma digital más importante. A través de ella se generarán millones de contenidos y conversaciones respecto a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Twitter es lo que está pasando y deportes, fútbol, es uno de los intereses más importantes dentro de la plataforma. Estamos entendiendo esos territorios dentro de Twitter México para poder nutrir esas conversaciones, tanto de lado con la iniciativa privada y también dentro de las audiencias de usuarios finales dentro de la plataforma. En homenaje a ello, se inauguró la víspera una exposición en el Museo de Twitter Fútbol Club, con la intención de ofrecer una experiencia interactiva en donde los asistentes verán la relevancia que tiene el mundial a través de videos, fotografías y momentos. Es una oportunidad única que estamos viviendo, que se da cada cuatro años y que hoy tenemos una audiencia empoderada en un celular. Este es el mundial, hay que recordarlo siempre, es el primer mundial 100% digital y 100% móvil. Hoy por hoy el consumo de los partidos en horario México va a nacer en la mañana prioritariamente y va a ser dentro de un celular en Twitter. La conversación del mundial empezó ya desde el primero de diciembre con el sorteo. El mundial no es que vaya a empezar ahorita, el mundial ya empezó, las conversaciones en Twitter están todos los días hablando. Ayer que fue la final de la Liga de MX, la pasión del fútbol se vive en Twitter todos los días. México está dentro de Twitter de los 10 primeros países a nivel relevancia en Twitter. Y fútbol, somos el único de los pocos equipos, selecciones nacionales que va al mundial. Hay grandes ausentes en América que no están yendo al mundial. Y dentro de Twitter, en México, las conversaciones de fútbol son entre segunda y tercera posición de relevancia. La exposición estará abierta al público interesado hasta el primero de junio. Con información de Iván Santiago, guión de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.